La idea de hoy es el lanzamiento de la campaña antirrábica canina y felina. La idea es vacunar entre 39.000 animales en toda la provincia de España. Por eso hoy vamos a comenzar con lo que es el lanzamiento de la campaña que va a consistir en aplicar una dosis de vacuna antirrábica a todos los gatos y perros de la provincia. ¿Por qué? Porque son los que más transmiten la rabia. Ustedes saben que la rabia también la transmiten los cielos y otros animales. Sin embargo, el porcentaje mayor de rabia lo transmite el perro. ¿Por qué? Porque es el que más convive con el hombre. El perro es el animal, la mascota que más convive con el hombre. Entonces por eso vamos a trabajar, claro, con todas las medidas del lugar porque estamos en medio de una pandemia, pero no queremos agregar otra enfermedad como es la rabia que es una enfermedad mortal. Si le da la rabia, difícilmente se sale. Esta vacuna iniciará de viernes a domingo, este fin de semana. Vacunaremos los perros y los gatos de la provincia española. 39.776 perros y 6.000 y algo de gatos a nivel de la provincia. Ahorita verán por municipios la cantidad de animales que tenemos que vacunar. Los puestos fijos serán 10 en el municipio porque verán que el 75% de los animales se encuentran en el municipio Cabecera de Morca. Tendremos en Los Bomberos, en el barrio de Uribe, en el barrio de Nuevo Puerto Rico, en el barrio José Horacio. En la mayoría de los barrios tendremos el parque, lo ubicaremos en los puestos fijos. También iremos casa a casa. Ya de inicio, desde ayer andan brigadas en la modalidad casa a casa vacunando. Ha tenido un poco, una variante de 5, 4 pacientes en aumento ingresado. Ya hoy comienzan de nuevo a bajar, pero hasta ahora se mantienen estables. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites. Acceso sin límites.